Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré cómo crear una lista de reproducción en YouTube desde un PC, guía básica. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Si bien es cierto, YouTube ofrece gran contenido a todos los usuarios de esta plataforma. Por lo que ha hecho que en este universo de posibilidades sea necesario tener una lista de reproducción. De esta forma podemos tener nuestra playlist mucho más organizada. De igual forma lo podemos hacer para guardar nuestros videos favoritos. Es importante que tengas una cuenta de YouTube. Si tienes una cuenta de Google creada ya puedes tener acceso a él. Ingresa a YouTube y dirígete al video que quieres colocar en la lista de reproducción e ingresa en él. Y en la parte de abajo en reproducción del video verás varias opciones como me gusta, no me gusta, compartir, guardar y suscribirme. Da clic donde dice guardar y se abrirá un recuadro con las listas de reproducción ya creadas. Y por último con un signo de más, nueva lista de reproducción. Vas a presionar ahí. Ahora debes colocar el nombre y seleccionar si será pública, privada o no listada. Esto significa que solo las personas que le compartas el vínculo podrán verlas. Luego presiona en crear y listo. Ahora bien, si quieres agregar más videos a esta nueva lista de reproducción es bastante fácil. Vas a ingresar al video que quieres añadir y en la parte de abajo vas a presionar en guardar. Y ahora en vez de darle nueva lista de reproducción vas a darle clic en la lista de reproducción que ya creaste. Y se añadirá automáticamente. Pero si te has equivocado, puedes darle rápidamente en deshacer que sale en la parte inferior izquierda. De esta forma puedes agregar tantos videos como quieras a una lista de reproducción. Pero también puedes crear varias listas dependiendo tus gustos y así tener de manera ordenada todos tus videos. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.